Nargesa les presenta la nueva curvadora NC150B, otra apuesta segura. Les mostraremos los secretos de cómo realizar un buen curvado con diferentes tipos de caños y perfiles. Para doblar la pletina por el lado plano, colocamos los rodillos número 3 y número 5 totalmente ajustados. A continuación, la arandela número 2 y la tuerca número 1. Descendemos la maneta superior hasta contactar con el material. Accionamos la máquina hacia la derecha y bajamos la maneta, siempre en vacío sin presionar directamente sobre la barra metálica. Hacemos funcionar la máquina hacia la izquierda y repetimos el proceso hasta alcanzar la medida deseada. Para doblar la pletina al canto, son necesarios los mismos rodillos que para la pletina plana. Solo se debe adecuar la apertura entre los rodillos a la medida del material. ¡Suscríbete al canal! Podemos realizar diferentes aros a la misma medida partiendo de una barra de 6 metros y después cortar. Para curvar una barra cuadrada, utilizamos el rodillo número 4 por el lado que nos pida el material a doblar. Después, introducimos el rodillo número 5, la arandela y la tuerca. Fijamos la barra cuadrada o rectangular y ajustamos la tuerca con la mano. La máquina dispone de unos rodillos laterales de corrección para enderezar el perfil en caso que sea necesario. Para curvar una barra redonda de diferentes diámetros, utilizamos los mismos rodillos que en la barra cuadrada y el mismo proceso de curvado. Fijamos la batata mal clapita en el insecticorio experimental. ¡Suscríbete aluras a la maestría personal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo que deseamos es curvar el tubo cuadrado o rectangular, combinaremos y ajustaremos los rodillos número 5 y número 4 a la medida del tubo. Apretamos la tuerca con la mano, nunca con la llave, ya que el tubo al doblarse se expande y podríamos dañarlo. Fácil ejecución de la operación de doblado del perfil U hacia el interior y el exterior. Música Para doblar un perfil en forma de T, debemos colocar el rodillo número 5 con el saliente hacia el interior y el rodillo número 3 con el canto redondeado también hacia el interior, en los dos ejes inferiores. La colocación de los rodillos superiores es totalmente plana sin ranura, con los rodillos número 3 y 5. Música Cuando quieran curvar inoxidable, aluminio, latón o materiales delicados, Nargesa fabrica unos rodillos en su starín que facilitan un buen curvado por sus propiedades sin contaminar el material manipulado. Si las medidas del tubo a curvar son pequeñas, mecanizamos dos canales en un mismo rodillo. Para los tubos redondos metálicos, fabricamos unos rodillos de acero templado a 58 Rockwell que facilitan el curvado. Cada medida de tubo debe estar muy bien ajustada a su canal para obtener un mejor resultado. Fabricamos rodillos para perfiles especiales. Cuando debemos realizar doblados a grandes radios o tenemos problemas de altura en nuestras instalaciones, podemos tumbar la máquina para facilitar el trabajo del operario. Música Todas nuestras máquinas están fabricadas bajo estrictos controles de calidad. Tres años de garantía. Nuestro equipo comercial le puede gestionar el transporte a cualquier país del mundo. Visítenos en www.nargesa.com